Hoy salimos a la calle a que la gente nos ayude a cargar este atavoz, sí, pero lo que ellos no saben es que hay un morido aquí adentro. ¿Un morido? ¿Cómo? Sí, mira. ¡Ahí hay un morido! ¡Ahí hay un morido! ¿Sí me ayudas? Nada más tengo que subirlo rápido. ¿Sigues el programa? Es que hicimos una broma aquí adelante y el asistente fue ahorita al baño, pero para apuresurar esto, vamos a cargarlo, ¿va? Pero bien, no te vayas a lastimar, así, ándale. Hasta en una. ¿Qué pesa, eh? Dos, tres. Dale, dale, dale. Oye, un favor, no me ayudaras a cargarlo rápido. Es que llevamos una broma aquí enfrente y ahorita no se sabe. Ándale, cárdele. Ya rápido, no, pero... ¡Ahí pesa! Ándale, cárdele, sí, ¿sí ves del programa? ¿Sí? ¡Guay! ¡Guay! Pero de abajo, de abajo, agárralo, con las manos de abajo. Sí, porque de ahí se regala. Sí, no te vayas a lastimar. ¿De qué te ríes? Ay, ¿de qué te ríes? Cárgale. Cárgale. Una, a las dos, a las tres. Cárgale, ándale, abajo. Cárgale, ándale, abajo. ¡Es morido! ¿Qué es el morido? Es que la utilizamos, pero no está mi asistente. ¿Me ayuda? Cárgale. ¡Cárgale, cárgale, chavos! ¡Todo a todos, todos! Todos ustedes, bien, cárgale, cárgale. ¡Cárgale! ¡Cárgale! ¡Jájajaja! Hicimos una broma aquí adelante. PERO MI ASICENTE FUE AL BAÑO, ECHAME LA MANO. AGÁRRALE BIEN. FUERTE, FUERTE, FUERTE. FUERTE, FUERTE, FUERTE. FUERTE, FUERTE, FUERTE. NO, YA VENTE PARA QUE LO CARGUEMOS. SI ME ECHO LA MANO, VAMOS A CARGARLO. GRACIAS. UNA, DOS, TRES. AY, QUÉ, QUÉ PASÓ? DOS, TRES. PERGEMón. VIÁN ME WITH LO G 제가 O ta pesadito. VAMOS A METERLO, AMETERLO, AMETERLO pametelo, AMETERLO! IVÁN, RECARAJAN. háGARLO AIUDEN. NO MANchez. No manchen, era una broma Para el programa para todos Y vean lo que hicieron Ya se voló